Con el doctor Roberto Benítez hablamos de algunos de los servicios que ofrece la granja educativa La Ilusión. Esta vez te quería comentar y les quería mostrar las últimas cabañas que hemos desarrollado y que hemos terminado, pese a que nosotros ya hace cinco años que hemos hecho ya las primeras cabañas, ahora modificamos mucho la casa principal de la granja, en donde se han hecho departamentos, departamentos para cinco personas, bueno, y todo eso culmina en el proyecto de hospedaje acá en la granja, una actividad más en nuestro quehacer. Un departamento, por ejemplo, ¿cómo está equipado? Bueno, los departamentos son para cinco personas, o sea, una cama matrimonial y tres individuales, por supuesto con baño privado, se les da servicio de desayuno, tienen opción a cocinarse en las cocinas acá de la granja, pueden usar el quincho, pueden usar las parrillas, hay uso de piletas y bueno, de todo el recorrido y de todas las cosas que se hacen acá en la granja. ¿Las cabañas son un poco más amplias, más capacidad? Sí, tenemos dos cabañas, una para cinco y otra para hasta ocho personas. Las cabañas sí son más independientes, o sea, todas están equipadas como una casa común, en donde tienen desde la cocina, la heladera, el aire, bueno, todo lo que lo inaliente a una casa. Eso es una actividad también un poquito diferente a los departamentos. Siempre disfrutar al aire libre, priorizar la naturaleza y si quiere compartir alguna de las actividades que ustedes ofrecen para las escuelas, ¿también lo ofrecen? Sí, sí, también totalmente. Sí, la idea es eso, es que la gente, bueno, venga a tener un tiempo de relax, de tranquilidad, disfrutar todo lo que se le ofrece en la granja y sobre todo disfrutar la naturaleza y la paz que da este lugar. Los números de contacto están al pie de la pantalla. ¿Alguna reflexión final que quieras hacer? Bueno, como reflexión, después de muchos años, de mucho esfuerzo, podemos ofrecer a Corrientes y a nuestro país, bueno, un lugar diferente y un lugar único como Granja de la Ilusión.